La Carta del Apóstol San Pablo Los hermanos, antes a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos a Dios, pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada y reprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Queridos amigos, aquí entonces Pablo de nuevo nos está entusiasmando a nosotros para que asumamos nuestra responsabilidad. Antes, dice, nosotros vivíamos en una situación pecaminosa, pero con ambas então se chama la corrupción, ya se chama la poca net, ya se llama la ya pu, ya se llama todo lo que es enriquecimiento ilícito, ya se llama la mala política, ya se llama todo lo que es simplemente aprovecharse de la comunidad y del hermano. Y entonces por eso dice, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ustedes eran enemigos de Dios. Y allá pues acá que a veces yo que era, ustedes eran enemigos de Dios. Pero ahora, él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de él como una ofrenda santa, inmaculada y reprochada. Y esto es lo que la palabra de Dios hoy nos entusiasma y nos dice. Pero ahora con la muerte de Cristo en la cruz, entonces ustedes son antes que nada ofrenda santa, inmaculada, irreprochable. Y ahora dice, ustedes tienen que permanecer firmes y bien fundados en la fe. Porque eso hay que perseverar. Si tenemos ese paso y esa conversión verdaderamente, queridos hermanos, tenemos que ser perseverantes. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.